Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos arrebatamos a la vez Yo, voy a sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Y si te deja llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quiero enamorar La segunda es el amor Lo primero es facturar Las amistades están en buenas Pero malas quien va a estar Hablamos de eso luego Que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando, abre la puerta Me quiere aguantar Pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo te ganas de sacarle, bebé Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Reyes los vírbol, oíste, brrr La noche como Candy Nero Épico La noche se presta pa' una aventura Música 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 ¡Gracias!